Hola compañero, bienvenido a este nuevo video. En esta ocasión vamos a continuar con el curso de Isis Madrid, quien es una niña de 11 años que decidió aprender PLC con un servidor. Entonces, lo que vamos a hacer es ir poco a poco, van a ver cómo ella está aprendiendo PLC con proyectos nuevos cada día y van a ver cómo va evolucionando su aprendizaje. Si tú quieres aprenderlo junto con ella o conoces a alguien que tal vez nunca ha programado PLC y quiere aprender desde cero, no importa su edad. Ya ven, ella tiene 11 años, puede ser 15 años, puede ser 10 años. Se aseguro que va a poder aprender. Obviamente esto va a necesitar ayuda de alguien, como en mi caso un servidor, le estoy ayudando a hacer la conexión con el Machine Simulator y el Studio 5000 para que ellos simplemente hagan la programación. Es interesante hacerlo con el Machine Simulator porque es en 3D y eso como que llama un poco más la atención de los muchachos y de los niños. Entonces, les recomiendo, nos sigan si quieren aprender desde cero, especialmente si es de corta edad y tienen el acompañamiento de un padre o de un tío quien sepa programación, les recomiendo que sigan estos videos para que aprendan junto con ISIS. Bueno, voy a explicar un poco sobre lo que hizo en su primer proyecto ISIS y es básicamente hacer que se muevan estos dos actuadores. Un actuador es este cilindro neumático y el otro, pues es todas las bandas que están conectadas entre sí. Al presionar este pulsador, el cilindro neumático sale, al soltarlo regresa. Al presionar el paro de emergencia, lo que hace es mover todas las bandas. Ese es el proyecto que hizo ISIS en el video pasado. Y ahora lo que va a hacer ISIS es agregar un poco de lógica o modificar la lógica para que cuando las cajas que están paradas lleguen a este sensor óptico, el cilindro se extienda y pueda de esta manera clasificar los dos tipos de cajas que tenemos, que son este tipo de caja y este tipo de caja. Entonces, estas cajas se van a ir hacia esta banda y estas cajas que están acostadas se van a ir derecha. Entonces, este es el objetivo de este proyecto e ISIS se lo va a explicar paso a paso. Recuerda que si quieres intentarlo, simplemente darle pausa al video, inténtalo. Y una vez que lo hayas logrado o sientes que necesitas ayuda, pues dale play al video y escucha la explicación de ISIS. Es todo y lo dejo con ISIS. Hola, ¿cómo están? Hoy, para hacer esto, tenemos que saber un detalle muy simple. Esta cámara de aquí es lo que capta las cajas grandes. Así que, miren, vamos a dejar esto avanzando y vamos a ir aquí. Miren, aquí viene una caja grande. Le vamos a asociar y vamos a ver lo que va a pasar allí. Mira, esto de aquí se pone en unos 37 que se ha prendido. Esto de aquí es la señal de la cámara. Pero como no está programado, no va a hacer absolutamente nada. Pero, para hacer eso, vamos a tener que copiar esto de aquí. A veces hace eso, pero no se preocupa. Lo copiamos esto. Vamos aquí. Ahora, es el primer programación que hicimos. Pero, lo que vamos a hacer ahora es, vamos a doble clic aquí para modificarle. Ahora, vamos a hacer otro doble clic aquí para borrar esto y copiar lo que se va a hacer. Esto va a hacer que este programa se vaya aquí para que esto haga que esto se mueva y esto se empuje para acá. Así que, vamos a probar, vamos a clicar dos veces aquí, vamos a poner así y va a saber lo que va a pasar. Mira. Ahora lo dejamos moviendo. Mira, ¿ves? No lo va a hacer con todo, sino lo va a hacer con estas cajas de aquí. ¿Ves? Lo va a hacer así, infinitamente, es lo que se mueve. Gracias por verme. Esto es todo lo que voy a dar en tu like. Bueno, esto sería todo. Espero les haya gustado. Recuerden, si quieren descargar el simulador, pueden hacerlo mediante el link que está en la descripción. Ahí están los pasos para descargarlo y para que empiecen a programar en este simulador tan amigable y completo como es el Machine Simulator. Bueno, sería todo y nos vemos en el siguiente video con ISIS. Saludos.